Presenta desafío energético Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje Desde el año 2004, acompañando el desarrollo de Vaca Muerta Esta semana estuvimos en un asado con el amigo Darío Irigaray En el que diferentes personas del tercer anillo de la industria Se reúnen para conversar, para compartir, para escuchar algunas presentaciones de algunas empresas Y de alguna manera luego, de un asado bien regado Establecer un momento de sinergia en el que se pueda empezar a generar vínculos Entre empresas del tercer sector, del tercer anillo, perdón Para lograr acuerdos después de tipo comercial Y charlamos allí con Sandra Vigolin, que es gerenta de miactivo.com Ahora vamos a mostrar y a felicitarle los buenos días Y también con Dante Vicente, que es gerente de SGR Neuquén PYME ¿Cuál es la razón de esta invitación? Bueno, Sandra, ya le damos los buenos días ¿Qué tal, Sandra? Gracias por venir Un gusto estar acá Quita, acerques al micrófono lo más que puedas Bueno, ¿es gerenta o propietaria? ¿Qué sería? Las dos cosas, soy socia de mi activo, que es una sociedad anónima Y cumplo el rol de gerencia, sí Que es una empresa que se dedica a tokenizar activos, en este caso inmobiliarios, ¿verdad? Exactamente ¿Lo dije bien? Sí, correcto Bien, vamos a hablar también los buenos días a Dante Vicente Que es el titular, gerente también, socio o no? Director y socio Director y socio de SGR Neuquén PYME Que es una empresa que se dedica básicamente a apuntalar a las PYME Para que puedan acceder a veces a dar ese salto de escala que necesitan con financiamiento Que es tan difícil de acceder en este momento, porque dinero es mucho en los bancos Pero para las PYME es todo un tema, ahora vamos a explicar de qué se trata Yo quería pedirle a Tomás, hay un video cortito, si lo podés poner en pantalla Tomás Que habla justamente de qué son las SGR ¿Qué es una SGR? Una sociedad de garantía recíproca es una entidad que tiene como objetivo lograr que las pequeñas y medianas empresas Accedan a un mejor financiamiento ¿Cómo? Emitiendo avales a favor de las PYME Para que puedan utilizarlos al momento de solicitar un crédito ante entidades financieras, bancos o mercado de capitales Una SGR está compuesta por socios partícipes Que son las PYME que obtienen los avales a través de los cuales Obtienen mayores montos Disminuyen los requisitos de garantía Reducen la tasa de interés de los créditos Y aumentan los plazos de financiamiento Y también está compuesta por socios protectores Que son inversores que realizan aportes al fondo de riesgo de una SGR Con el fin de apoyar el crecimiento de las PYME Obteniendo además un importante beneficio financiero Bien, le robé esta presentación a otra empresa, otra sociedad de garantías recíproca Pero me parece que es la explicación más cortita y más clara de qué es lo que hace una SGR Totalmente Adrián, gracias por invitarme Y cuando hablamos de SGR lo que hay que tratar, por eso es muy lindo el video Salir de la parte técnica, explicar qué hace y qué soluciona Nosotros lo que le decimos a los empresarios es Si tu crecimiento puede ser mayor, gracias a tener mayor financiamiento Tenés que venir a ver una SGR Lo que hacemos nosotros es acercar a las PYMEs a financiamiento de calidad ¿Qué quiere decir financiamiento de calidad? O sea, vincularlo con los bancos y vincularlo con el mercado de capitales De esta forma pueden tener créditos con los bancos, avalados con SGR Y líneas de financiamiento, instrumentos de financiamiento en el mercado de capitales Como es, por ejemplo, un descuento de pagarés, una emisión de una ON Un descuento de cheques de terceros y cheques propios Somos un mecanismo de financiamiento alternativo Que acompañamos a las PYMEs para que puedan tener un crecimiento más rápido Y más eficiente Bien, la reunión que tuvimos el otro día Le mando un saludo a Darío Ligaray, Bacamorta News También un poco dejó en evidencia que hay como... No está instalado el tema No quiero decir que falta totalmente el conocimiento de parte de las PYMEs Pero sí es un tema que todavía dista mucho de ser una herramienta Que hay quien diga, bueno, yo tengo esta factura electrónica La quiero... Necesito liquidez y voy a cambiarla O necesito presentarme para un proyecto que ya tengo Por ejemplo, acordado con una empresa del sector hielo carburífero Pero no tengo financiamiento y quiero llegar a un préstamo Y hay como un bache ahí, ¿no? Entre lo que las PYMEs necesitan muchas veces y esta herramienta ¿Cómo se puede resolver? ¿Por qué pasa eso? Hay muchísimo desconocimiento En este sentido, yo los invito a los empresarios a que vengan A que nos conozcan No solamente para que sean clientes Y puedan consumir el servicio de aval que nosotros damos Sino también para asesorarlos Hay mucho desconocimiento en la plaza Desde tanto de las herramientas tradicionales como son los bancos Y más aún de las herramientas como las SGRs En otras provincias, en la capital por ejemplo Estas herramientas son más conocidas Pero acá en Neuquén, el empresario en general Está muy concentrado en la parte operativa Entonces, este tipo de... El día a día se los come, digamos Totalmente, el día a día, el conocer bien qué es lo que hacen Eso es a donde le dedican la mayor cantidad de tiempo Y este tipo de herramientas que le pueda ayudar a tener mayores ventas A poder financiar a los clientes A poder darle plazo a los proveedores No las conocen Y es de esta manera que muchas veces se pierden negocios O no pueden completar determinados... O no pueden alcanzar determinados objetivos que tienen por falta de financiación Entonces, acá es donde nosotros los invitamos a que conozcan Queremos acompañarlos en el proceso Siempre lo que remarcamos es que la primera operación Es la más importante y es la más difícil Entonces, los invitamos Los acompañamos a que puedan presentar la documentación A ayudarlos Y a que lo conozcan en el sistema Una vez que lo conocen Las empresas ya saben que Cuando necesitan financiamiento Tienen que consultar Tienen que... Pueden venir a nuestras oficinas Y los asesoramos Claro Y hoy por hoy está pasando Que muchas empresas del tercer anillo Están financiando a las empresas grandes Porque las empresas... Digamos, una empresa presenta un presupuesto Que para cuando se lo aceptan Ya está medio como desactualizado Y después pasan 60 días a veces con suerte Hasta que, hecho el trabajo Consigue cobrar esa factura Digo, ahí hay una posibilidad también De que las empresas puedan acercarse a la SGR Y decir, mira, tengo la factura ya recibida Por parte de la empresa, validada Necesito liquidez Totalmente Hoy la cadena de pago en Neuquén En el sector Oil & Gas Oscila entre los 60 Y los 90 Y los 120 días ¿Qué quiere decir? 120 días 120 días hay también ¿Qué quiere decir? Desde el día que la empresa Empiece a invertir Ya sea en la compra de materia prima O en la compra del primer sueldo Previo a la certificación Pasan hasta 120 días Hasta que efectivamente cobra Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa no solamente Se tiene que focalizar En hacer bien el trabajo que va a hacer Sino en buscar financiamiento Por eso es que remarcamos Que el financiamiento Donde una cadena de pago Alcanza hasta los 90 O 120 días El costo financiero Es muy importante Y un costo financiero alto Impacta en la calidad del producto Del servicio Sí, sí, claro Que dan Por eso es que también Trabajamos con las empresas grandes Diciéndoles Che, tengan protocolos de pago Hablen con sus proveedores Acompáñenlos En los que son temas financieros Porque si el proveedor Recalco en esto Si el proveedor Toma un costo financiero alto Eso va a remarcar En que el producto es malo De que el producto De que el servicio Se va a retrasar Muchas veces se retrasa Porque no pueden comprar La materia prima O no pueden pagar Por ejemplo Un 931 Y eso hace que retrase Que no puedan entrar una obra Bueno, ya se atrasó Cinco días la obra Entonces Y implica también La pérdida de rentabilidad Para la compañía Que contrata, digamos Totalmente Y proyección Empezar a utilizar Todas estas herramientas Lo que le permite A la empresa Es tener una proyección Tener un cash flow Conocer cuáles van a ser Los ingresos Y los egresos a futuro Son todas cuestiones Que nosotros también entendemos Que en el sistema financiero Hace falta mayor transparencia Por eso ponemos también A disposición herramientas Como por ejemplo Es una página Que tenemos Para el descuento de cheques Tanto propio Como de terceros Donde el cliente Puede cargar el importe Del cheque La fecha de cobro Y la tasa Y ahí conoce Absolutamente Todos los gastos Que implica El descuento de cheques De esta forma Puede trasladar El costo financiero Al proveedor O al cliente Antes de entrar Le contaba esto a Sandra Y bueno Es algo que las empresas No tienen Cuanto más herramientas De financiamiento Podamos poner A disposición Las empresas Se van a sentir Más cómodas Y hay herramientas Ese es el punto Por eso Yo te quería invitar Porque Que las pymes Carecen a veces De esta información De que hay un montón De herramientas Utilizables Para no desfinanciarse Para lograr Acceder a capital Generalmente Para invertir En su propia empresa Con Mejorando Los plazos Y las tasas De interés Eso me parece Muy importante Yo quiero decirle A la gente Que tanto Dante Como Sandra No son anunciantes Del programa No No tenemos Ningún acuerdo Comercial Pero me pareció Muy importante Poder contarle A todos Las herramientas Que están No son herramientas Novedosas Sí Porque en general No Tienen que ver Con la tecnología También Y en Okina Hay mucha Primera generación De empresarios Que tal vez Porque siempre Hicieron las cosas De una manera Y no les fue mal Hoy Son reticentes A cambiar O porque Están ocupados En el día a día Con la operatividad De su negocio Y no pueden Tomarse su tiempo Para ver Estas cosas Sandra La conocí El jueves También en ese asado Y me sorprendió Que hubiera una empresa Local de tokenización Con tecnología Blockchain Que ahora nos va a contar Ya de qué se trata Y que para mí Por lo menos Presenta oportunidades Primero Poner a resguardo Los ahorros De quien tiene Algún peso guardado Y quiere invertir En algo que es Digamos Sólido Confiable Y después también Porque El fondeo De recursos En una empresa Que puede tokenizar Permite también Generar una dinámica Más importante En el desarrollo Inmobiliario Es decir Hay fondos Que se pueden destinar A impulsar Más rápidamente Un desarrollo Inmobiliario Que va a generar Puesto de trabajo Resolver el tema Habitacional En parte En nuestra región Y también Generar una renta Sólida Real Dura Para aquel que Ahorra Sandra Bueno Gracias por venir Nuevamente Es algo novedoso ¿Verdad? Aquí en la región Por lo menos Es la única empresa Que hay que Hacer tokenización De activos Mira No tan solo en la región Sino en el país Además Somos la primer tokenizadora Que acá en Argentina Tokeniza activos Inmuebles De acá Del país Así que Para nosotros Es un gusto Ser la primera Además Pero bueno Lleva todo Un tema De dar a conocer A las personas Lo que es la tokenización A las desarrollistas Como bien dijiste vos Entonces Todo es Un área Nueva Que la gente Lo desconoce O recién Está comenzando A conocerlo Bien Para no cortarte Cuando nos empieces a hablar De cómo funciona Qué es la tokenización Vamos a ir a una pequeña pausa Y después Me contás todo Bien así de corrido Para que nadie pierda el hilo Porque es algo bastante novedoso Ok ¿Te parece? Sí, claro Hacemos una pausa Ya estamos de regreso Un desafío energético Altamore Constructora Oil & Gas Construcciones civiles Metalúrgica Piping y montaje Desde el año 2004 Acompañando el desarrollo De Vaca Muerta Radio 7 97.7 La radio que ves Muy bien Estamos nuevamente Al aire Con desafío energético Que me estaban reclamando Que no saben Qué temperatura Tenemos en la ciudad De Neuquén Tenemos una temperatura Realmente ideal 21 grados Yo veía mucha gente En la Plaza de las Banderas Haciendo actividades físicas Nosotros con Abel Pensábamos sumarnos En algún momento Con Abel Rojas Para bajar un poco La barriga Tenemos una temperatura Ideal Decía la máxima 28 grados Está pronosticada Para hoy Y creo que Un porcentaje Medial porcentaje Medial no lo tengo Pero me parece Que está Debe estar un 30% Está sumamente agradable Estábamos dialogando Con Dante Vicente De SGR Neuquén Pyme Y con Sandra Vigolin Que es la titular De MiActivo.com Estábamos empezando A desarrollar Qué es Y qué hace Una empresa Que tokeniza activos Cómo es el sistema Porque realmente Es algo bastante novedoso Sobre todo Por ser una empresa Que está radicada Y que gestiona Neuquinos Sí, sí Estamos acá en Neuquén Mira, lo que hace MiActivo es Permitir la entrada En la nueva era De las inversiones ¿Por qué decimos esto? Justamente porque MiActivo es una plataforma Que tiene tecnología Blockchain Y es la que permite La tokenización La tecnología Es la que permite La tokenización Bien ¿Y qué es el proceso De tokenizar? Es convertir Un activo real En un activo digital Lo fragmenta Al activo real De una manera En que Esa parte O ese fragmento Es el token Por ejemplo Un edificio Exactamente Vos tomás un edificio Lo dividís Lo fragmentás A través del proceso De tokenización Con la blockchain Porque siempre que hablamos De token Tiene que haber Una blockchain atrás Que es la tecnología Que la sustenta Entonces Ese token Que es una parte De ese activo Transfiere La titularidad O un derecho A algo Para que se entienda Es agarrás un edificio Lo partís en Un edificio que vale 100 mil dólares Lo partís en Tantos tokens 200 partes Claro 50 dólares La partecita Y esa es la opción Que tenés Digamos Un ejemplo Para poder invertir Exactamente Es más o menos eso Exactamente Es más o menos eso Es eso directamente Bien Entonces lo que permite Hoy la tokenización Es que inversores Que antes no podían Ingresar al mercado Real estate Hoy sí pueden hacerlo Porque fue un nicho Inmuebles Siempre que estuvo En manos De grandes inversores Con altos capitales Entonces tenían Una rentabilidad También alta Hoy por hoy Lo que te permite El token Es comprar Una parte De ese activo El inversor Se resguarda En un activo real Y tiene Una rentabilidad También Entonces no tan solo Ya vos entrás A un mercado De real estate A comprar un inmueble Sino también A invertir En el sector De inmuebles Que esto es Lo disruptivo Esto es lo nuevo Esto es lo novedoso Claro Como antes Hace dos o tres años Atrás No podíamos entrar Al mercado financiero En la Comisión Nacional De valores No podíamos entrar Si no tenías Un broker Una cuenta comitente Comprar una acción Era Era como decir Misión imposible Claro Tal cual Muy complejo Ahora no Y a hoy por hoy Cualquier persona Cualquier inversionista Diversifica su cartera Y tiene una acción Tiene un bono Tiene un plazo fijo Entonces porque hoy Las plataformas Permiten ese acceso Rápido y fácil Y vos no necesitas Conocer todo lo que hay Detrás de todo Que entras a la CNB Que entras con un broker Etcétera En el caso De los activos reales Pasa lo mismo Vos compras un token E ingresas Al mercado De real estate Que está todo respaldado Por supuesto Con normativas legales Fideicomisos Boletos Etcétera Pero ahora vos Lo único que haces Es apretar un botón Comprar un token Verdad De cualquier desarrollo O proyecto Que elijas Tiene una rentabilidad Atrás Bien Se te permite Tu cartera Diversificarla Ahora con los activos Reales también Bueno Hablemos de la rentabilidad Porque digo Un poco es la vieja idea Digo yo tengo una plata La voy a poner en ladrillos Exactamente Es más o menos eso Pero digital ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Qué tipo de rentabilidad anual? Yo compro un token Invierto 200 dólares En una tokenización De un desarrollo inmobiliario ¿Qué tipo de rentabilidad te da? ¿Cómo funciona eso? Mirá Nosotros tenemos dos modelos Para el token Para el inversionista El que quiere invertir No comprar una casa Sino ya Invertir en el mercado Uno es el token inversor Propiamente dicho Que es Vos invertís En un desarrollo Que tiene este producto ¿Verdad? Por un año Un año y medio O dos años Por una tasa Que en el año Estamos hablando 5, 7 en dólares Obviamente Todo es un mercado dolarizado Que tenemos Trabajamos con el dólar mercado Este Al año y medio Tenés un 9,5 Y a los dos años Tenés un 14,5 En dólares En dólares Siempre hablando en dólares Y la rentabilidad En dólares Exactamente Vos ingresás A ese desarrollo Compras el token inversor El token inversor Es resguardado En una bóveda Que se llama Dentro de la plataforma El desarrollista Usa tu inversión Para el desarrollo Del producto Y vos después Obtenés una ganancia De capital Por el transcurso De ese tiempo Un año Un año y medio O dos años Dependiendo de ese desarrollo Esto puede ser Para comprar inmuebles O para Comprar Porque había una parte Que decía Inversiones en renta Claro Ahora te explico Lo de renta Que es lo que nosotros Tenemos en Añelo En Vaca Muerta Porque eso es interesante Sí, esto es muy interesante Y la verdad Que es Totalmente Va a cambiar El mercado tradicional Pero por qué te digo esto Realmente Es así Lo va a hacer Como la tecnología Cambia Todos los mercados Los cambia La tecnología Los innova Y los modifica Y los cambia Vos cuando querías Obtener una renta Un alquiler Te tenías que hacer Un segundo inmueble ¿Verdad? Para vivir de esa renta Que implicaba Una inversión altísima Para hacerte tu inmueble Después administrarlo Cuidarlo Etcétera Entonces Lo que te permite ahora La tecnología El token renta Es En lugar de comprarte Un inmueble Invertís En un inmueble Que tiene una rentabilidad alta Comprando una parte De ese inmueble Por ejemplo Puedes comprar 10% 20% De acuerdo a tu capacidad De compra Entonces Vas a ser Copropietario De ese inmueble Con otros Inversionistas Y tu porcentaje Es el que Depende El porcentaje Que tenés De la propiedad Exactamente Pero vas a tener Por ejemplo Nosotros el token renta Lo destinamos A inmuebles Que tienen una renta alta Por ejemplo Vaca muerta Estamos hablando 2000, 3000 dólares Por mes Exactamente Entonces Además de eso Vos entras Compras el token renta Compras Sos copropietario De esa propiedad Y luego Hay un administrador Que es un fideicomiso De administración Que administra Tu renta Te rinde Y en este caso Estamos hablando De un 8,5 Un 9% Bien Nos queda muy poquito tiempo Yo quiero que aprovechemos Este tiempo que nos queda Para que nos cuentes Cómo te pueden ubicar Cómo pueden encontrar La información Que acabamos de dar Rápidamente Redes sociales Páginas web Sí, sí Tenemos nuestra página web Miactivo.com Pueden ingresar Ver los desarrollos Que tenemos Y después tenemos Las redes Miactivo.ar Que es en LinkedIn O en Instagram Bien Y también tenemos Un call center Que las chicas Contestan Todas las preguntas Sí, sí Evacúan tus dudas Y te ayudan A ingresar En la plataforma Y a mostrarte un poquito Cómo invertir En el mercado Bien Sandra Muchísimas gracias Por venir Sandra Vigorín Socia gerenta De la empresa Miactivo.com Bueno Dante Nos tenemos que despedir También Te quedó algo por decir Las formas de contactarte Cómo Se puede llegar A acceder A lo que contamos Brevemente aquí Bueno Gracias Adrián Por invitarme Y la forma de contactarnos Es acercándose A nuestras oficinas Que estamos en Rivadavia 389 En Neuquén O también pueden hacerlo Vía telefónica Pueden googlearnos Y ahí van a tener Nuestro contacto Bien Gracias por venir Dante Vicente Un amigo Nunca me invitó a comer Pero bueno No importa Vamos a considerarlo amigo Igual Nos tenemos que despedir Pero antes Hacemos un breve recorrido Por lo que hemos charlado Hoy en el programa Huellas de carbono Vamos a seguir hablando De la huella de carbono Porque es un tema Que la provincia Está encarando Y nosotros vamos a ir Acompañando Esta instalación Dentro de las empresas Y ver que están haciendo Para reducir La huella de carbono Y en todo caso También cómo pueden compensar Si es que lo Toman esta decisión Y qué es lo que va a ocurrir En cuanto al compromiso De las compañías Y hoy incluimos temas Que son novedosos Porque dentro De la industria De biangas No está instalado Mucho el tema De la utilización De herramientas Para acceder A mercados financieros Y bueno Hoy tuvimos también Ese tema Y la posibilidad De contribuir A tener un buen ahorro Y apoyar el desarrollo Inmobiliario En la provincia Nos tenemos que despedir Gracias a Cristian El Pollo A Tomás Infante A todos los que hacen El Canal 7 Y todos los que hacen Radio 7 Nos encontramos Dentro de 15 días En una nueva edición De Desafío Energético Que ustedes estén muy bien Presentó Desafío Energético Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones civiles Metalúrgica Piping Y montaje Desde el año 2004 Acompañando el desarrollo De Vaca Muerta Hasta la próxima Devejas 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 Gracias.